Al igual que los titulares de las demás áreas en el municipio de León, en la anterior administración, también el contralor, el excontralor Alberto Padilla Camacho, debe rendir cuentas sobre su trabajo. Quien se lo pide es la diputada federal panista Mayra Enríquez Vanderkam. Dijo que el excontralor fue omiso para actuar cuando se presentaron situaciones irregulares en el trienio de la periodista Bárbara Botello. También dijo que los primeros dos meses del gobierno panista han sido complejos debido al desorden administrativo heredado por el PRI y el Partido Verde a López Antillana. Sin embargo, confió en que a partir del próximo año, de 2016, sea más eficiente la forma de gobernar y todo sea de acuerdo a lo que el alcalde ha expresado hasta ahora. Escuchemos a Mayra Enríquez, quien ayer inauguró su casa de enlace como diputada federal aquí en León. Bueno, yo he señalado no solo en esta ocasión, sino lo he señalado desde antes, que me parecía que la contraloría no hacía suficientemente bien su papel, que me parece que hay corresponsabilidad en caso de que hubiera, se derivara algún tipo de irregularidad, y de que habiéndola detectado no se hubiera denunciado o corregido. Y bueno, yo creo que es un tema que tendrá que rendir informe también el propio contralor, porque hubo muchas cuestiones que fueron denunciadas a tiempo, hubo muchas situaciones que pudieron haber sido corregidas y detenidas en su momento, y sin embargo no se hizo.